¡Hey! Muy buenas a todos lunáticos, aquí Nekjuli en un nuevo gameplay de Neko Adventure. Y en el episodio anterior pues anduvimos haciendo bonitas cosas en las que la escuela, fuera de cámaras, estuve pidiéndole regalos a los aldeanos. Porque ya saben, ya tenemos novio, tenemos un caballo, uy, y nos vamos a cazar. Entonces, como nos vamos a cazar, hice lo siguiente fuera de cámaras y es hacer una iglesia, miren nomás que bonita. No la quise construir en cámaras porque, pues, me sentía mal y como ya les dije, estuve un poquito enferma. A lo mejor vieron en un episodio anterior que les comenté que estaba un poco enferma. Entonces, no he podido grabar a gusto, por lo que solo he abierto el Minecraft para hacer algunas pequeñas modificaciones. Como esa es en la iglesia que se encuentra por aquí, miren que bonita me quedó. Vamos a entrar. Y esta aquí, esta mesa de encantamientos no la voy a usar, no sé quién me saluda. No, no veo. Ah, pues también puse sacerdotisas, solo que esta pobre no la deja moverse, pobrecita. Ya. Y pues aquí, posteriormente, después de largo tiempo, si vemos que a este hombre nos conviene, nos vamos a cazar. Otra cosa que he hecho es hacer una pequeña cosita por aquí, que van a ver. Que por cierto, que por cierto, recuerdan que matamos a un aldeano. Bueno, pues yo dije que lo maté por traidor porque me estaba diciendo de cosas. Y entonces, cuando dije eso del traidor, se me ocurrió hacer esto. A ver si no me caigo la lava, estoy hirviendo. Y pues dirán, ¿qué es esto? Esto es este, como donde decapitaban a los traidores o a las brujas, no sé, en la época medieval. Y yo hice algo parecido, el mono se para aquí y pues pum, lo decapito. Quisiera hacer una demostración, pero no lo voy a hacer. Este, y aquí van a ir las tumbas, va a ir su lápida y su, una florecita. De hecho, vamos a poner, ábrete por favor. Vamos a poner una calavera. Me sueltan, los aldeanos me sueltan. No, 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 amarilla, roja, no me gusta. Le vamos a poner, vamos a poner una tumba porque de hecho ya se nos murió un aldeano porque, bueno, lo maté yo. Pero pues bueno. Aquí la cabeza. Aquí la flor. Y aquí la tumba. Que no sé cómo se llama el mono, pero aquí vamos a morir. Murió. Aquí. Ya se nos escribe, ¿sí? Ya sé. Juan. Que murió. Por. Traición. Ya está. Vámonos. Qué bonita tumba. No es bonita. Ya sé que no es bonito ver una tumba, pero bueno. Hice este pequeño. Cosa de aquí. Y el cementerio. Y dirán, ¿por qué hay restos para que parezca sangre? No sé. Yo y mis hijas locas. Pero bueno. Y dirán, ¿qué es eso ya? Ajá. Ahorita se los voy a enseñar. Esto que ven por acá. Que me doy un trancaso yo solita. Es un pequeño espacio. Digamos así por decir, llamarlo establo. Para mis caballos. Y dirán, ¿no tienes caballos? No. Solo tengo uno que anda por aquí. A ver, caballo. ¿Montás? Hijo mío. Ven para acá. No. Tú no eres mi caballo. Y dirán, ¿por qué agarraste todos estos caballos? Por una cosa bien especial. Otra para uno, para que vean. A ver tú. Verán, bien. Que no vocalizo bien. Ustedes pueden notar, creo que... Ay, yo no puedo hacer mío. Qué bien. Sí, yo no puedo hacer mío. Qué padre. Verán que tienen todos los corazones. Incluido otros cuatro. Entonces, eso lo hace muy rápido. Que a diferencia de este pobre que es nuestro primer caballo. Solo tiene todos los corazones de abajo. Es decir, que no es súper rápido. Pero miren. Voy a hacer la comparación. Es que no le quiero quitar la silla. Porque seguro se me va a perder. Aquí están las sillas de montar. De hecho, tengo una ahí. No me había dado cuenta. Bueno, la armadura no se la quiero poner. Cuando estén aquí en la casa, las voy a quitar. Y... A ver tú, que ya me quieres. Si eres tú. ¿Ven cómo corre? Bueno, es que aquí no se va a ver mucho la diferencia. Porque estamos aquí en este espacio. Pero miren, por ejemplo. Con el otro caballo no estará dado más mucho. Y miren con este. ¿Ven? Va súper, súper rapidísimo. Vamos a regresarlo y a cerrar la puerta. Porque si no, la liamos. Y de hecho, no me acuerdo qué quería hacer en este episodio. Pero, en el episodio anterior, anduve preguntando a los aldeanos. Y me anduve... Cierrate, por favor. Y anduve preguntando a ver qué cosas me regalaban. Y me dieron un montón de materiales. Que pues ya no necesitamos ir a una cueva. De hecho, ya andamos todos de diamante. Y lo que me gustaría hacer hoy. Es ir por primera vez al Nether. Para poder conseguir cuarzo. Y así poder terminar lo que es el altar del Nether. Por así decirlo. De hecho, ya nos faltaría poquito. Dirán. ¿Ya en el episodio 7 te estás afirmando? Sí. Ya nos faltaría poquito, poquito. Para ir a por el dragón. Pero para ir por el dragón necesitamos que se haga de noche. De hecho, creo que lo tengo en pacífico. Para que me dejaran construir en paz. No, no. Difícil no. Ah, ah. Siempre se me pasa eso. Y aquí tenemos a nuestro novio. Me alegro que... Se llama Harris. Le quité el gorro porque parecía menso. Vamos a ver qué me dicen. Me encanta que me cuentes tus aventuras. Ojo. ¿Cómo no? Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí. Ahí quédate. Cierrate, por favor. Vamos a ir por nuestras cosas. Uy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, aquí tenemos algunos encantamientos. ¿Qué me gustaría? Ah, de hecho, ya me acordé qué íbamos a hacer hoy. ¿Cómo voy enlazando? Dirán. ¿Por qué tantos bloques? Porque los aldeanos me dieron. Ya les dije que anduve choneando con ellos. Y me he terminado andando esto. Así que, pues. Espero que se haga así. Porque la verdad no me acuerdo. ¿Cómo se hace un yunque? A ver. A ver. Así se hace un yunque. Ahí está. ¿El yunque cómo se hace? Por Dios. Ok. Así se hace el yunque. Ok. Fuera, fuera, fuera. A ver, ¿cómo? Ok. Así era. Así era. Era como yo lo estaba haciendo. Por favor, quítate esto. Por favor. Que a veces me revuelvo yo solita, les digo. Hagamos esto así. Y esto así. Y esto así. Ya tenemos nuestro... Eh, eh, eh. ¿Por qué tenemos tantos? Ah, creo que... Había agarrado el creativo. Perdonen. Eso es uno, no se fija. Dirán. ¿Por qué tienes tantos aquí? Porque quiero poner varios yunques. No me van a servir de nada. No. No van a servir de nada. Pero bueno. Yo lo quiero poner así. Y vamos a poner... No sé hablar. Esto es donde estaba. Y quiero ponerle todo esto a un pico. A los picos. A los picos de diamante. No sé cuántos niveles de experiencia me van a costar. Espero y no muchos. A ver, saqueo. No, ¿cómo era? Ah, no me deja encantarlo. ¿O qué? ¿Cómo se encantaba esto? Ahí, la mesa de crafteo. ¿Cómo se encanta esto? ¿O esto solo se puede encantar la espada? No sé. No, no sé, no sé. A ver, en la mesa de encantamientos creo que no era, ¿eh? No. A ver, ¿cómo era? Yo estoy segura que de algún modo se podía hacer esto. Por favor. Encántate. ¿Por qué no te encantas? ¿Por qué no se encanta? Ah, saqueo es con la espada. Tócate las narices. Costío nueve. No, no me convence. A ver. Me convence más eficiencia y fortuna. Que es con el pico. Pero creo que es al otro lado. Ocho. Mira, juego. ¿Desapareció el libro? Oh, no sabía que desaparecían los libros. Eso no me agrada. Pero pues bueno. Pues bueno, pues bueno, pues bueno. Yo quería seguir teniendo los libros. Pero bueno. Es que tengo mucho que no juego Minecraft. Y por eso de repente no sé las cosas. Pero bueno. Vamos a agarrar esto. Por favor, ponte ahí. Gracias. Me voy a llevar dos picos. Sí, creo que está bien. Me voy a llevar arco. Flechas. No tengo comida. Perlas de Ender necesitamos para ir al... De hecho tengo un ave. No me acuerdo qué al día no me las vio. Es que tengo muchas cosas ahora. Y por eso me aburro. Pero bueno. Vamos a ir al Nether. Para ver qué nos topamos por ahí. Y a lo mejor nos encontramos... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Ahora que me acuerdo. En el Nether necesitamos siempre bloques. Para no liarla. Si tú graba muy inteligente. Se agarré piedra, ¿verdad? Dime que sí. Sí. Ok. Vamos a hacer un mechero, encendedor. O como le quieran llamar. Así no se hace. ¿Cómo le chas se hacía? ¿Cómo se hacía? Ahí. Pues de algún lado... De algún modo se hacía, ¿eh? Ok. Ok. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a ver qué tanta comida tenemos. Si no se nos ha hecho de noche, nos vamos a ir al Nether. Aunque creo que el Nether da igual si es de día o es de noche. Igual es peligroso. Vamos a ver si tenemos comida. Si de hecho tenemos comida por aquí. Y bueno. Vamos a irnos al Nether. Vámonos al Nether. Yo quería ir a una cueva. Yo quería irme a una cueva, pero por lo menos me conformo con el Nether. Sí. Dios mío. Todavía ando muy mal de la voz. Nether. Nether. Ok. Hay que meterse así. Y... Estamos en el Nether. ¿Dónde estoy? Vamos a poner un punto porque ya me estoy yendo a tomar por saco. A ver. Portal. Yo siempre lo llamo portal. Dios mío. Dios mío. Pueden borrarse lo que quieran de mi voz. Ando súper mala. Yo creí que ya estaba mejor, pero parece que no. Uh. Ok. Pero no quiero picar cuarzo con esto. No hay cuarzo por allá. O de hecho hay allá. Y mi yo me estoy viendo hasta allá. Estoy viendo enemigos. No quiero saber nada. Bueno, ya agarré poquito cuarzo. Bueno, ya agarré poquito cuarzo. Ya sé que con eso no voy a tener. Necesito mucho, mucho más. Me quiero salir de aquí, por favor. Pero quiero ir a chonear. Pero quiero ir a chonear. Vamos a chonear. Porque aparecimos como que en una zona muy tranquila. Ok. No hay que golpear a ese hombre. Porque si nos... Si lo golpeamos. Va a venir a por nosotros. Y nosotros no queremos eso. ¿Verdad que no? Estoy planeando la serie de Neko Adventure 2. Y para la 2 sí le quiero meter más mods. Porque la verdad sí me aburro un poco de no tener casi nada que hacer. Porque pues hay otros mods que tienen bastantes este... Bastantes criaturas, cosas, este... Cosas malas, jefes y así. Y aquí pues solo tenemos el dragón y el Wither. Pero pues claro que matar al dragón y el Wither no va a ser como que ¡Pah! Voy y lo mato y ya. Obvio que no. Quítate, señor cerdo. Te voy a hacer tocino. A ver. Quiero salir de acá, carajo. Quiero salir de acá. Quiero salir de acá. Sí, sí, sí. Tú, pues. No quiero picar. ¿En serio voy a tener que picar? Sí, sí. Voy a tener que picar. Pica, pica, pica. Ok, salir por acá. Oh, zetas, zetas, zetas. Zetas, zetas. A ver. Ya. Dios mío. Nos metemos en zona en zona. Pero pues lo bueno es que tenemos zona en zona. Parece que dije la zona. Dirán, ¿qué es la zona? No lo diré porque hay niños pequeños. ¡Yay! De hecho no sé quién me ve realmente. No he checado bien las estadísticas de quiénes son los que más me ven o los que casi no me ven y así. No he checado. Pero pues bueno. Mientras yo considere que puede haber niños viendo esto, no digo nada fuera de tono. Vamos a ir por acá. En serio, no tengo comida. Come. ¡Uy! Señor cerdo. Pero, pero. ¡Come! O sea, camina y come. No puedes hacer las dos cosas. ¿O qué? ¡Come! Ah, es que ya se llenó. Dios mío. ¡Uy! Me encanta este pico. Picas como que pa, 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 pa. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¡Miren, miren, miren, miren! Me encanta, me encanta, me encanta. Es como ir en creativo. Bueno, no tanto porque el creativo solo es pa, ya. No sé dónde estoy. ¿Por dónde vine? Ah, por ahí. Mira nomás qué de cuarzo estoy encontrando. Y lo que me da coraje es que esto no va a ser suficiente. Ok, ya me vino muy acá. Voy a regresarme porque no sé por dónde vine. Por aquí. Sí, 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 brrr, cállate. Quiero encontrar una zona más abierta porque esto todavía está como que muy encerrado y me está dando claustrofobia. Espero no se oiga nada porque tengo la pecera encendida. Están los niños locos mongoles de mis vecinos corriendo por ahí. Están los vecinos cantando. Hay un montón de cosas hoy que me pueden hacer ruido y no quiero. Pero pues bueno, no tengo otro día para grabar porque mañana dentro de la escuela ya no voy a tener tiempo. Pero pues bueno, es lo que hay. Hay que adaptarse. Y dirán... Graba todo el día que voy a hacer a la escuela. Hombre, dejaré de ir a la escuela cuando esto me dé para vivir. Ok, me estoy regresando al punto donde vine y eso no quiero. Me quedo pillada aquí. Esto me sirve de algo además de para hacer lámparas. Creo que para hacer pociones o algo así, pero igual me lo llevo. Voy a hacer una poción de vampiros. De vampiros que es puluquesco y voy a brillar en la noche y no voy a necesitar antorchas. De veras, no. Oye, en serio. ¿Qué onda con los vampiros esos? Yo nomás fui a verla a dos con mi amiga porque le hacía ilusión verla. Vamos a verla. Ok, vamos a verla. El vampiro... El vampiro no. ¿Cómo se llama? El hombre lobo era muy guapo hasta que decidieron maquillarlo y hacerlo parecer Joto. Pero pues bueno, es lo que hay. Pero oye, un vampiro que brilla. Ándale. Esto es lo que... Parece un pato. Esto es lo que quería encontrar yo. Tengo que recordar... Uy. Recordar por dónde vine. Si pudiera volar por aquí sería un puntazo, pero no puedo volar. No tengo poderes y no puedo volar. No puedo hacer black and blue black and fly. Ok. Me dan ganas de... Nomás por hacer el tonto de pegarle uno de sus cerros e irme corriendo a ver si sobrevivo. Pero ahorita llevo diamante. ¿Qué? A mi pechera del diamante y no la quiero perder. Porque pues todavía me falta matar al wither y a dragón. De hecho estoy viendo ahí... No me traje pala. Qué loser. No me traje pala. Bueno, yo creo que con eso lo puedo quitar, ¿no? Mi perra acaba de gritar un grito así como... ¿Qué pedo? Pero pues bueno, vamos para allá. De hecho mi perra ladra por todo. No me falta ladrar porque cuando está cagando. Ok. Dame. De hecho necesito esto para plantar. Ahora que me acuerdo. No tengo... ¿Cómo se llama? Ojos de araña. No. Verrugas avizales o verrugas del nether. Una vez yo vi que en Minecraft las verrugas esas o pasas o yo qué sé que son. Se llamaban verrugas de bruja. O al menos hubo una versión, si no me equivoco, en que las cosas esas que las do... No sé, vocalizar. Dropeaban las brujas. Y si no, pues a lo mejor me las estoy inventando. Pero si no lo ha sido... Eh. Gracias de Minecraft. Un dato interesante. Podría... Esas cosas podrían doperar las brujas. ¿Qué no? Porque se imaginan, las brujas traen una verruga en la nariz. Y sería como que ¡Pah! Se la arranco. Con los dientes dirán. ¡Qué asqueroso! ¡Con los dientes! Ok, ya. Vámonos de aquí antes de seguir haciendo el tonto. Se me está pegando hacer el tonto. Me voy a quemar, lo estoy viendo. Pero aquí... Aquí es una zona abierta, pero todo y algo claustrofóbica. De hecho, estamos dando vueltas. Yo quiero ir a otra zona más... Mira, por ahí hay camino. Me voy por allá. La, 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 la. De hecho, por aquí vine, ¿no? No. Es una zona parecida, pero por aquí no vine. Me voy a perder como niño explorador. Dirás, los niños exploradores no se perden. Sí, se pierden, chaval. Como que no. A ver, vamos a ir por aquí. Ok, habrán visto una pequeña transición. Pero es que me estaba muriendo. Y pues tuve que hacer una pequeña pausa. Y dirán, ¿cómo murió? ¡Ah! ¡Encontré lo que quería! No puede ser, no me la creo, no me la creo. Vamos a ir para allá. Vamos, vamos. No. Espérate, espérate. No te engoriles ni te vayas tan a saco. Porque te caes a la chingada. Les decía, hice una pausa porque me estaba muriendo. No me estaba ahogando. Este, literalmente me estaba atragantando con mi propia saliva. Dirán, ¿cómo sé cómo eso? Pues como te lo digo. Pero pues bueno. Vamos a ir para allá. Porque acabo de encontrar lo que quería. De hecho, creo que me puedo subir por aquí. Bueno, casi por aquí. De hecho. Creo que creo que me iba a poner. Es que de repente como que los puercos esos. Que bien, ahí no la quería poner, pero bueno. Como que los puercos esos se buguean. Y te golpean. Irán, ¿cómo? Sí. Te golpean. Aún cuando no les has hecho nada. No. No. Ese sonido no me gusta. Es un blaze o un gas. No sé cómo se dice. Que se ha hecho un gas. ¿Qué demonios estoy haciendo? Aquí no los quiero poner. Ya. Es que quería hacer eso. Bueno, ya. Este, me estaba muriendo. Me estaba atragantando con mi saliva. Y pues bueno, es lo que hay. Vamos a ir para acá. Si encontramos blaze va a ser de puta madre. Aunque no me debería arriesgar. Porque no traigo poción antifuego. Ok, ya. Si empiezo con mis sonidos raros, nunca termino. Ok, vamos a ir por aquí. Ay. Armadura, armadura, armadura. ¿Por qué te interesan las armaduras? Hombre, para mis caballos. Ahora que tengo varios. Bueno, aún no son míos técnicamente. Pero van a ser. Ay, hijo de puta. Estás aquí. Y un monta. Contala, Neko. No la encontrarás. Y tú dale con la flecha así. Pa, 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 pa. Bueno, si volara le pego. Pero pues no. Montas. Montas. Pequeño gas. Ok. Eh, eh, eh. Ya. Ya como que se me bugueaba la flecha. Eh. A ver. Espérense tantito. ¿Por qué se me buguen las flechas? ¿What? ¿Maté a un gas y no me di cuenta? No. Esto es lo que no quería. Esto es lo que no quería. No quería. No quería. No quería. No quería. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Nunca me atraparán. Ok. Tengo un problema. ¿Por qué me hace esa cosa? ¿Por qué me hace? Mira, ahora no me lo hace, chaval. Mira. Mira, Blaze. Tú bailas sensualmente, pero vas a morir. No, no. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero eso. Yo quiero eso. No. Me está atacando todo. Me muero. Me muero. Me muero. Me voy a morir. Me voy a morir. Lo estoy viendo. Sí, sí, sí. Yo quería eso. Yo quería eso. No, 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 no. Me voy a morir. 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 Y todo por venir por ti. Maldito hijo de puta. Vámonos. 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 Ah. Ah. Por Dios. Come. Come. Ve al nether. Será divertido. Dijeron. Vamos a matar. Esas madres que brincan. Será divertido. Dirán. Son slime de magma. O magma slime. ¿Cómo chingado se llama? Su culpa. Su culpa. Míralos. Ahora vienen aquí. Venga, venga, venga. Ahorita les voy a partir su madre. Bien y bonito. No me estás fregando, chaval. Ok. ¿Por qué hago eso? No me estás fregando. Oh, mete mi flecha, por favor. Ahí está. Ahí te. Aparte de tu madre. Hola. Tomen, tomen, tomen. Su gran puta. Y nomás me soltaron uno, eh. O sea, no valió la pena haberme hecho todo el lío ahí. Porque, pues... Pues no. A ver, vamos por aquí. Otro braze head. Perdiendo la madre. No más falta que por accidente le pegue un cerdo. Y me la lié. Ok. Esto se veía muy bonito. Por eso lo quería ver. Y dirás, ¿en serio? No. Lo quería ver por otra cosa. A ver. No puedo creer que la haya encontrado tan fácil. Es que yo he visto videos y normalmente estas madres es difícil encontrarlas. Pero, pa. Yo a la primera la encuentro. Cerdo, no te pegué yo. Fue allá a tu fregadera, eh. Es que, en serio. Como esas madres vienen todas juntas, pues te parten tu madre. Bueno, vamos a seguir choneando la... La... Dungeon. Ok. Por ahí pude bajar, pero quiero seguir viendo. Por aquí vine. Ahí hay un Blaze. Y me voy a bajar porque esa madre me sigue disparando. Blaze. Vas a morir. Y no me soltó la varita. Ahí hay otro. Quiero varitas de Blaze porque quiero hacer pociones. Ok. Tengo que quitar esto. El mechero no me sirve de nada. Para que quiera más fuego, la verdad. La, la, la. La, la, la. Y por aquí... No hay nada más. Muy bien. Aquí no hay nada. Y por acá tampoco. Por acá tampoco. Hmm. Sí, sí, sí. Tú, hijo de puta. Eh. Sí, sí, sí. Vengan pa' acá. Vengan pa' acá. Sí, sí, sí. Espérame tú. No. Toma, 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 toma. Oh, tengo varita de Blaze. Ven pa' acá. Ven. Se me cae abajo. Y se cae abajo. No, pues se cae a tomar por saco porque no la veo. Mírala. Y ahí estaba. Esto es épico. Luchando con dos Blaze. Tres. Toma, 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 toma. Y quémate tú, quémate tú. Ahora sí me voy a ir. Dirán, corre, no puedo correr. Ya no tengo piedra. Voy a poner esto. Y aquí me voy a esconder. Aquí. Yo soy feliz. ¿Cuál? Perdí. La, 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 la. Ok. Ya tengo comida. Se me va a ir corrando la vida. En serio, oigo. Odio. Ay. Odio. ¿Cómo me oigo? Es que en serio. ¿Por qué me haces eso la flecha? Me voy a morir. Me voy a morir. No. Me quiero morir. Ok. Voy a volver a mi lurgarcito. No hay que salir hasta que se te cure la vida. Ay, quiero salir. No, curate la vida. Quiero salir. Cúrate la vida. Ok, ya. Bueno, vamos a brincar aquí. Vamos a bailar Macarena. Eh, eh. Dala, tú puedes robar la vida Macarena. Dirán, ¿en serio o no? Aquí estamos encerraditos. Encerraditos. Y ya. Cute. Bueno, por una tocha. Para que haya fechú y luz. Bueno, seguramente habrán visto otro pequeño corte. Pero es que me estaba volviendo a morir. Y pues ya tenemos un poquito más de corazón. Solo quiero investigar quién está por ahí. Dime que ese cerdo no viene por mí. No, al parecer va por el blaze. ¿Y por qué no puedo aventar bien la flecha? Ok. ¿Qué pedo? No sé si es mi mouse. Bien, me estorbó eso. Uy, era tan épico poderle dar desde ahí. Me paro en el fuego. Bueno, ya me voy a largar de acá. Me voy al carajo. Dice si va, 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 va. En serio, en serio. En serio, ¿por qué ahorita hay tantos blazes? Ahorita estaba buscando los hinobias, ni madre. Y ahorita hay como que tropecientos por todos lados. Ok, tengo que buscar mi huida. Por aquí no vine. Y hay un blaze ahí, justamente. Yo los quiero mucho. Yo me voy a la chingada de aquí. Ok, por ahí vine yo. Mira, ¿te vas a ir en serio por ahí? Sí, porque no tengo otra huida. Dios mío. Estoy segura que me reventaron en el puente y no me di cuenta. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora, señor cerdo. ¿Cómo es el blaze? Falta que el blaze le pegue y me quieran chupar a mí el cerdo. ¡Por Dios! Vámonos. Y dirán, pelea, cobarde. No, los cobardes sobrevivimos. Yo me voy a tomar por... Me dieron en el culo. O sea, eso es momento de huida. ¡No! ¡No, no, 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 no! Tranquilidad, tranquilidad. Estoy bien, estoy bien. Vamos, vamos. Y encontramos nuestra salida. Sí, señor cerdo, en serio. Que se quedó como que el cerdo. Quitar esto. De hecho, esta mierda no me sirve de nada. Fuera, 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 fuera. Ok. Fuera todo esto. Mira, no la tiré. Sí, sí la tiró. Solo me voy a quedar con cuatro stacks. Porque pues tampoco es para tanto. Tenemos cuarzo. Y vamos a regresar a nuestra cajita. O sea, no sé cuánto llevo de vídeo porque no lo estoy poniendo de atención. Además de que hice dos cortes y no sé cuánto van a ser. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué salgo hasta acá? O sea, ¿por qué? Tengo un portal justo en casa y aparezco a tomar por saco. ¿Dónde estoy? Ok, no estoy tan lejos del pueblo, pero igualmente. ¿Dónde estoy? Si vemos un enderman, le vamos a partir su madre porque necesitamos encontrar el otro portal también. El otro sí va a ser más complicado de hallar. Porque de hecho hay muchos animales por aquí. Porque pues es muy complicado encontrarlo. Iba a decir, es muy complicado complicarlo. Díganme ustedes. Ay, ay, ay. Lo que no me pasa a mí. O sea, tengo un portal en mi casa. Super facio, bla, bla, bla. Y aparezco hasta acá. Dime tú. Cerdo, muérete, por favor. ¿Por qué? Porque sí, se me merece. Voy a comer, si no, no voy a poder correr. Y me van a partir la madre de los monstruos, seguramente. Vamos hasta allá. Ay, un esqueleto. Eso no me agrada. Hijo de puta, ya me pegó. Vámonos, 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 vámonos. Por los árboles. No, voy a tratar de no irme por los árboles. Porque estoy segura que cuando me suba, pa. Una chingada araña. Toma, toma, muérete, hija de puta. Oh, hilo. Yo quería hilo. Hmm. Ah. De hecho, ¿saben dónde pondremos encontrar hilo? En la cueva. Voy a morir, lo estoy viendo. En la cueva donde fuimos al otro día. Porque no me acuerdo si llegamos a encontrar un spam de arañas o no. Pero me acuerdo que había telarañas. Y telarañas se traduce a hilo. ¿Qué necesitamos para hacer una mochila? Para que la mochila sea más grande. Para guardar más cosas. ¿Ok? ¿Ok? Mi hermana a veces se enoja porque le explico las cosas así. Pero yo digo que es muy bonito. Ok. Ya me estoy yendo. Me cago en todo. Estoy yendo donde no debo. Es que dije la cueva. Por eso me... Ok. Vamos a ir al pueblo. Lo estaba bien cerca. Y por ir huyendo de los monstruos. Me fue a tomar por culo. Dije. Dijeron. Ah, el pueblo está muy cerca. Vete más lejos. Tú, chaval. Vas a pillar porque estoy enhorilada. Toma. Dice un crítico y todo. Tu porquería de carne. Lo quiero. Vámonos hasta allá. Señor esqueleto. Usted no me cae bien. En serio. Tengo que ver por qué no me jala bien. Tú, chaval. Que estás enfrente mía. Así vas a pillar. Dios mío. No me la creo. Qué fuerte estoy. Pero pues bueno. Vamos a regresar al pueblo. Porque si no me van a matar. Lo estoy viendo. Necesito un enderman. Pero pues. No se ve por aquí. ¿Por qué hay luz aquí? Ok. Es que hay lava. No te voy a sacar a la lava. Hay dos creepers detrás de mí. No. 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 Uy. Sí, sí, sí. Dan santos. Dan santos. Entre ustedes. Eso fue cómico. El. El de adelante me iba a pegar. Y le. Terminó dando por en el cul del de atrás. Y el de atrás se enojó. Ah. Se quedó pillado. Maldito. Zombie enano. Déjame. Vamos. Corre. Por lo que más quieras. Corre. ¿Qué me están metiendo flechas? ¿Y tú, chaval? ¿Qué haces aquí? No le estás tocando la puerta a mi futuro esposo. Y el otro en turno. ¿Quién está fregando? Ok. Bueno. No llegan ahí. Miran. ¿Por eso pusiste eso? Sí. Ciérrate, por favor. Puse eso para que precisamente no alcanzaran a entrar. Porque por si no yo le iban a estar jodijo de la puerta. Así como están jodiendo acá. Harry está dormido. Ah. Otra cosa que no les he enseñado. Que les quería mostrar. Es... Es... Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Ok. Un zombie. En la iglesia. Ya. Señor padre, no esté usted enojado. Otra cosa por enseñarles era esto. Tengo papás. Tengo papás. Miran. Tu padre es muy calvo. Ya lo sé. Pero a mí me gustó esa skin. Y mi mamá es esta. Es una... Creo que es bibliotecaria. Vamos a charlar. Sí. Es realmente aburrido aquí. Ok. A mi mamá no le divierto mucho. A ver. Señor papá. Interesante. O le da igual. Igual que las verdades. En serio. No, no sé. Pero pues bueno. Esto es lo único que les quería enseñar. Y vamos a dar una vuelta por el pueblo. A ver qué nos cuentan. Felizidades por tu matrimonio. Escuché que te casas. Y yo lo entendí. Escuché que tienes casa. Ah, qué interesante iba a decir. Pero no. Ok. Pero qué tal si nos vamos una pequeña cabalgata. Hacia el pueblo ranchero. Y dirán. No tienes mucho que hacer. No, realmente no. Realmente lo que quiero es ir a por el dragón ya. Y dirán. Son muy poquitos episodios. Ya sé. Pero es lo que hay. Por eso mismo ya estoy planeando mejor la otra. Pero tampoco es tan sencillo. En chingarte al dragón. Y después al Wither. Que el Wither ya sé que me va a partir la madre. El dragón no tanto. Ya lo he matado algunas veces jugando yo sola. Pero pues sí es batalloso. Pero el Wither chaval. Ese sí que chingue su madre. De hecho el Wither tengo que encontrar una isla donde empezar mi lucha contra él. Porque si lo invoco aquí. Ah. No quería hacer eso. Si lo invoco aquí en el pueblo. ¿Por qué hago eso? En serio. Miren. ¿Vieron? No puedo. Eh. Miren. No puedo lanzar bien las flechas. Pero creo que es por mi mouse. ¿Vieron? Miren. Miren. ¿Ven? Como que pa 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 pa. ¿Ven? No las puedo lanzar bien. Ok. ¿Quién es el que está fregando con la puerta? No veo quién está fregando con la puerta. No creo que sea arriba. Bueno. ¿Quién sabe? Pero pues bueno. Vamos a irnos en caballo. De hecho vamos a ir con Harris. A ver si quiere. Harris. Sígueme. Amor mío. Vamos. Vamos. Rapidito. Rapidito. Dirán. ¿Por qué un paseo así? No más. No más. ¿En serio? ¿Por qué sigo escuchando un zombie? Ah. Ya sé. ¿Dónde está? Sí. Ahí está. Harris. ¿Ven? Maldito zombie. ¿Qué? Y armado. Eres el que estaba fregando con la puerta. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde están nuestros caballos? Yo te quiero a ti. A ver. Harris. Harris. Montar corcel. No puedo montar ese corcel. Pues este, hijo mío. A ver. Este. Móntate en este. Montar corcel. Es. Uy. Qué bonito. Vente. ¿Y me sigue? Me sigue. Me sigue. Me sigue. Ay. ¿Dónde me atrapé? Vente. Chan, 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 chan. Ok. Vamos. Vamos. Uy. Qué bonito. Vamos a una romántica. Eh. Eh. O sea. ¿Qué pedo con mi mouse? En serio. Ok. Ya. Chan, chan, chan. Y dirán esos de vaqueros. Y dijiste romántica. A mí me gustan los vaqueros y son románticos. Chan, 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 chan. ¿Me sigue? Eh. O sea. Me voy todavía yo emocionada. Y este hombre se queda aquí. Hijo mío. Bueno. Es que no me había visto. ¿Dónde me había ido? Vente. Vente. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Tan, tarán. Tan, tarán. Tan, tarán. Tan, 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 tan. Ok. Ya. Yo me lo flipo sola. Vamos. ¿Por qué hay tantos caballos aquí? O sea. Yo creo que hay un bug en mi mundo. Y se empiezan a hacer caballos. Porque sí. Y mi esposa dice. Oh. ¿Cuántos caballos? Bueno. Es mi novio más bien. ¿No? Si di querés. Si novio, jargues. Ahí dice. Es mi novio. Ya a casarte te lo tendrás que ganar. Ya. ¿Cómo vas? No veo mucho empeño de tu parte. No me empujes. No me empujes. Soy una mujer. Que no le gusta que la empujen. Y me vuelvo a empujar. Vente para acá. Ándale. Y me parece que va como que. ¿Qué pedo? Jacqueline. Cállate. Por favor. Estoy grabando. Ok. Por aquí no puedo pasar. Pero por aquí sí. Y se me vuelve a pirar. Es que. Es que es tonto. Es tonto. Dirán. Todos los hombres es tonto. No. No más este. ¿Qué? ¿Qué? Controla el caballo. Si es que lo sabes manejar. A ver. Yo quiero. A ver. Así. Chan, charan, chan. Chan, charan, chan, chan. Chan, charan, chan. Qué bonito. Qué bonito. Qué boni. Qué boni. Es que voy muy rápido. Por eso no me sigue. Chan, charan. Chan, chan, chan. Pisemos todo. Los cultivos. Nos vale madre. Ok. Ya. Ya llegamos al pueblo. Irán. ¿Para qué? No sé. Pero yo quería llegar a este pueblo. Para chonear. Wí. No te vayas caballo. ¿Y mi esposo? Se quedó por allá. Vente. Es que no se va a manejar mucho el caballo. El pobrecito. A ver. ¿Qué nos dicen estos? Hmm. Muy bien. Tengo que hacer otras cosas. Ahora sí me permites. Ah. O sea. A mí no me levantas. A mí me pones atención y no me dices cosas malas. Soy la monarca. ¿Oíste? ¿Oíste? Yo, yo. Ok. Vámonos de aquí. Sí. O sea. Tengo que poner mi autoridad. Y a ti también te lo digo, ¿eh? Eh. Tú ven para acá. Te quiero hablar. ¿Viste alguna semana mientras minabas? ¿Quién es Bradley? ¿Quién es Bradley? Bradley. La granjera. O sea. ¿Me dices a mí? ¿Qué me casé por los regalos? ¿Qué me casé por los regalos? Te voy a decir una cosita, Bradley. A mí no me gusta que me cuestionen. Así que me vas a seguir. ¿A dónde vamos? ¿A dónde yo diga? ¿Oíste? Ok. Bradley va a ser nuestro primer condenado. Y dirán. Pero solo te dijo algo malo. ¡Shh! A ver. ¿Tú vas a ir a decir a tu jefe de chinga tu cola? No. Porque te corre. Otra. Solo te he casado por los regalos. Ven para acá. Y me pegas. Y me pegas. Y me vuelve a pegar. Toma. Sígueme. Tú también vas a morir. ¿Qué les pasa hoy? Gracias. ¿Quién me dijo felicidad por tu matrimonio? Ok. Vamos a llevarnos a estos güeyes. Si pudiera los amarraría con una cuerda, chaval. Así como que. Chan, 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 chan. Ey. Y tuvo muy buen defensor, ¿eh? Ostras, chaval. No sabía que estos monos tan malos eran. Esa es canción de Star Wars. Me vale coco. Me vale coco. Es que se me antojó un coco. De hecho, tengo dos o tres días que se me antojó un coco y no he podido comprar. Estoy viendo que me sigan. Porque tienen que morir. Van a morir. Ok. Qué feo con esa voz. Sí, ustedes síganme. Ustedes tranquilos. No pasan a dinas. Ustedes síganme. Dirán, ¿tan mala eres? No. Pero pues esto es un juego. Hago lo que quiero. Y si este es mi pueblo y el pueblo ranchero también es mío. Entonces, ¿por qué me van a insultar? O sea, ¿vas a insultar al capataz? Obvio no. ¿Vas a insultar al dueño del rancho? Obvio no. Entonces, pues. Eso te sacas por andar insultando. A ver. Desmontar. Ok. Esposo mío, tú quédate aquí. Ya se va a oscurecer. Ustedes dos síganme, por favor. No, 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 no. Ya se va a hacer de noche. Sigue. Y tú te vas a quedar aquí. Y tú aquí. Vamos a dormirnos. Para que se haga de día. Oh. Y al amanecer. Matarlos. Eh, eh. Harris. No estamos casados. No te puedes trapar. Trapar encima mío. Quítate. ¿Qué cosa más rara acabo de decir? A ver. Harris. 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 Cariño mío. Quédate aquí. Te voy a charlar. Me encanta que me cuentes tus aventuras. Hombre. Ay. No sé si comes. Oh, gracias. Es un lindo gesto de tu parte. Ah, no había comido. O sea que ahora en este mod. Si no le doy a comer. Se muere. No sé. La verdad. A lo mejor me lo estoy inventando. Pero bueno. Y vamos a. Oh, mi corona. Es tu merita. Corona. De monarca. Y vamos. Por los traidores. Tú. Y tú. Sí, sí. Un paseo, chaval. Vaya paseo que les voy a dar. Vengan pa' acá. Al menos. Al menos tienen la puerta. Lo siento mucho. Pero se han portado mal. Me han dicho una cosa muy ofensiva. Vamos a llevarnos a dos monjas. Tú también me caes bien. Al padre. Pa' que las envíe al cielo. O yo que sé. Y dos guardias. Tú. Porque estás cerca. Y. Tú. Porque estás muy alegre. Uy. Me caigo. Cualquier cosa por ustedes, mi rena. Así de vieron hablarme. No. Que qué onda. Voy. No. No llevo muchos días yendo. Y ustedes. Pa. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Ya no sé qué le doy. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Ok. Y me vas a acompañar. Tú. Y tú. Y. Ja. Lo que les espera. Me dan miedo porque son tan soperos unos que son capaces de caerse a la lava. Quédate aquí. Y tú. Quédate aquí. Ok. Y ahora paradito aquí. Y tú. Paradita. Aquí. Ok. Como que están muy allá los ciudadanos. Pero a ver si me ponen la atención. Sí, 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 sí. Ahora quieres arreglarlo, chaval. Ahora. Ahora ya no. Perdiste tu oportunidad. Ya estás aquí parado en la sangre y que las calaveras estás viendo lo que pasa, ¿no? Ahora tienes miedito. Sí, 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 mira, mira, mira de la cara. Pero primero estabas insultando. Pues no. Al rey no se le dice nada. Bueno, a la reina. La monarca, lo que sea. Ciudadanos. Déjame quitarla. Estamos aquí hoy. No por la celebración de mi boda. Sino para celebrar el fallecimiento de traidores. Así es. Se les ocurrió insultar a la monarca. A la monarca. A mi persona. Por la boda. Dijeron que solo me interesaban los regalos. Lo cual no es cierto. El granjero Harris y yo. Tenemos una relación por amor. Ya nos teníamos amor antes de pedirnos que fuéramos novios. Y es por eso que vamos a planear la boda. Pero. Estos dos ingratos. Ingratos. Se atrevieron a insultar a la monarca. Así que por el monarca. Que soy yo. A Bray. Y Bradley. Son condenados a muerte. Y yo les digo. Que le corten la cabeza. No, no llores hija mía. No llores. No llores. Tenían que morir. Ok. Que no aprenden esta gente. Ok. Esta gente no entiende. Esta gente no aprende. Acabo de ejecutar a uno por sus narices. Por lo que me dijo. Y viene la otra. Ok. Le corten la cabeza. Ya no lloren. Ya no lloren. No, no creo. Que aburrido. Que aburrido. Hasta ya les aburre. Bueno. Ya tenemos. Tres tumbas que poner. No sé qué tiré. Ah, tiré una tumba. Y sus cabezas. No las quiero. Dígame. ¿Las vas a despreciar? Sí. Así. Se tiran las cabezas al fuego. Para rendirle tributo al monarca. ¿Te lo estás flipando? Sí. A ver. Una, dos. Ahí. Voy a poner el hongo aquí. Una, dos, tres. Bueno, puse cuatro. Pero ya. ¿Qué más da? ¿Qué más ya? ¿Qué más da? Una. Dos. Y tres. Ponemos aquí la cabeza que nos sobra. que murió por traición. Ah, ahí nos falta una. Irán a las flores. Ahorita les pongo flores. Eh. Ahí están las flores. Rojas, 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 rojas. Este era amarillo porque lo maté por accidente. Pero estas rojas porque murieron por traición. Murieron a sangre fría. Aquí ya sé. Aquí ya sé. Sofía. Que murió por traición. Nos traicionan. Y llegan a ir aquí, eh. Hasta tengo preparadas tumbas especiales en caso de que mis padres también me traicionen. Y dirán, tus padres de la vida real. No, mensos. Mis padres de la vida real, no. Mis padres de aquí de Minecraft. Poco sean. Y pues bueno, vamos a poner las flores aquí. Vamos a recoger los hongos. Pero es que esta gente no entiende. Dios mío. Ya que te mato aquí. Ya. Síganme. Síganme. Aquí. Así me puedo ir todo el día matando gente, eh. Armas listas. Cualquier cosa por usted, mi reina. Así me gusta. Así. Arraya. Pórtense bien. Soy el monarca. ¿Te aseguro que termino una voz de moda? Claro que sí. Los voy a invitar a todo aquel que se porte bien. Ok. A ver tú. Deja de seguirme. Deja de seguirme. Y deja de seguirme. Y ya. Platíquenle a todos cómo fue. ¿Cómo fue que sus compañeros cayeron por traición? En serio. Dios mío. ¿Por qué aquí nadie le caigo bien? Allison. ¿Y qué pasó después? Ya no quiero matar más gente pero no me dejas opción. Ven para acá. No se lo esperaba. Y sus cabezas a tomar por saco. Ardan, preciosas. Ardan. En serio. Todo un episodio plantando tumbas. Y ya se me llenó un espacio. Ya se me llenó un cementerio. A este paso voy a tener que hacer otro cementerio. Dios mío. Vamos a tener un pueblo fantasma si seguimos así. dos cabezas y... No, no. Flores rojas no. Flores. Perdón. Flores amarillas no. ¿Qué? ¿Dónde están las flores? Ah, es que eran flores rojas. Yo me fui con la finta de que eran amarillas. Y ahí ya están. Pero es que esta gente no entiende de verdad que si insultan a un monarca les va a costar la vida. ¿Qué no entienden? Dios mío. Llevan por las cabezas de los alienos. No quiero. No quiero. Pero bueno. Vamos para allá. Dios mío. Me dan ganas de ir todo el pueblo caminando. En serio. ¿Por qué me falla tanto el mouse? Nada más a ver qué me dice. Escuché que te casas. Solo te casas. Otro que me dice lo mismo. ¿Saben qué? A tomar por sacos todos los que me digan cosas feas. Van a morir. Y no, siquiera me los voy a llevar. A ver. ¿Quién era el que me dijo? Tú. Te comes toda la galleta así. Marcos. ¿Quién es Marcos? A ver tú. Eres tú. Y tú me pegas. Por cabezón. Marcos. Este. Joder. Todos me están diciendo. A ver. Holly. Tú me callas bien. Pero sorry. Oh, ahora otra. Raquel. La Herrera. ¿Dónde está la Herrera? Raquel. La Herrera. Mira, Raquel. Te voy a decir una cosa. Ya no me caben más nombres. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Esta gente no está a humor. Esta gente no está a humor. Raquel. Marcos. Y no sé quién. Y. Pudía. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Van a seguir matando gente. Espero que les haya gustado. Vamos a poner esto aquí. Dios mío. Como ya les dije. Se nos vaya a ganar el cementerio. Lo voy a tener que hacer. No lo ponga bien. Bueno. Sí lo voy a dejar. Así como que. Ah. Estoy viendo poblado. Me creo bien cool. Insultando a la monarca. Pero pues la monarca te puede partir tu mandarina. Y viene un creeper hijo de su madre. Y yo me largo de aquí. Y hasta aquí voy a dejar el episodio. Pero primero voy a ir a mi casa a dormir. Antes de que me parta la madre el creeper. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. En serio. Porque aquí a nadie le caigo bien. Voy a matar. Hola amor mío. Miu. Dirán. Tú también saltas cuando te vas a dormir. Sí le hago. Miu. Y pum. Me echó a la cama. No. En verdad no. Solo me dejó caer. Pero bueno. Vamos a hablar. ¿Lo viste de tu viaje? ¿Cómo estás cariño? Uy. Te mereces una flor. ¿Cómo que la intención es lo que cuenta? A ver. A ver. A ver. Tú también me vas a... Mira. Te echo con el zombie. Tú también me vas a empezar a mangonear. Sí. Mira. Mira. Soy bien fuerte. Te empujo a la esquina. A mí no me es Ramones. ¿Oíste? A ver. Coquetear. Eres encantador. Encantador hijo mío. Pero. ¿Por qué estás enojado? Dios mío. Te acabo de dar una flor. Enojado. Divertido. A ver. Besar. Es solo que no sabes besar. Mira. Harris. Te comento. Tengo una espada. Y eres mi novio. Y te puedo cortar la cabeza. Ok. Vámonos antes de que se engorile más el nombre. Hoy no es mi dio. Hoy le caigo mal a todos. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Tampoco le debo caer bien al padre. Pero al padre no lo voy a matar. Señor padre. Voy. Gracias. A ver. Ay. No, no, no. A chocar esos cinco. Vamos a volver por ti. Daré lo mejor. Ándale. Ustedes sí son buenos. ¿Qué pasó después? Esta gente está animada. Esta gente está animada. Felicidades. Otro. Otoño. ¿Quién es otoño? La granjera. Otoño. Déjame te digo una cosa. A ver. A mí no me den regalos. No quiero regalos. Yo solo me quiero cazar. Felicidades por tu matrimonio. Ok. Creo que ya vamos a eliminar. Con esta última ejecución. Vamos a eliminar por fin. Si antes lo digo. Salen más tontos. A ver. Ven para acá. A ver. Ya vamos a eliminar. A todos. Todos. Los traidores. Pero válgame Dios. Sí que teníamos traidores. A ver. Quédate aquí. Y quédate aquí. Cristina. Creo que se llama. No. ¿Cómo te llamas tú? Bueno. Me da igual tu nombre. Te voy a matar. Cristi. Cristi. A ver. Cristi. No. Perdón. Cristi. Y. Otoño. Otoño. Pero es otoño. Ok. Y. Bueno. Hasta aquí lo voy a dejar. Sin antes. No me. Sí. Sí. Llora. 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 Mujer. Llora. ¿Te has arrepentido? ¿Te has arrepentido? Todavía puedes morir. ¿Y tú? Si no me das galletas aparte. ¿Te atreves? ¿Te atreves a insultarme? Pues mira. Tú no estás llorando. Tú no te estás arrepentiendo. Así que mueres. Por hoy te has salvado. Por hoy. ¿Qué me das? ¡Me das diamante! Ok. Pero te los voy a... No me dio uno. Me dio como veinte. Te los voy a regalar. Solo para que ya no llores. Y para que veas que soy buena monarca. Y ahora sígueme. Vámonos. Te has salvado. Por hoy te has salvado. Solo porque vi que lloraste. Si te arrepentiste. Y porque me fuiste buena. Ahora déjame seguir. Me gusta este lugar. Claro que te gusta. Yo te lo modernicé para ti. Y para todos. Ya vete para allá. Ok. Lo vamos a dejar hasta aquí. Dios mío. Qué mala soy. Pero es que me gusta ser mala. Vá, 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 vá. Dirás, ¿en serio? No, no me gusta ser mala. En realidad. Pero pues siempre piensan que soy mala. Así que ¿qué más da? Pero bueno. Lo vamos a dejar hasta acá. Ya estrenamos como cinco, ocho veces. De hecho, tengo que poner la última tumba. Mañana en el siguiente episodio nos casamos. Así que pues es todo por hoy. Si les ha gustado el video, denle like. Si les ha gustado el video, denle like. Si les ha gustado el video, denle like. Si les gusta este desmadre que es mi persona, suscríbanse. Y yo soy Neyjul. Y les digo chau chau. Y miau miau.